Gracias, Emilio, y quiero saludar a Fernando Garea, el presidente de la Agencia EFE. Fernando, muchas gracias por prestarnos tu casa. A Isidio Lazo, que es el director del sector de Startups de Europa y la Comisión Europea. Quiero saludar a mis queridos embajadores que están aquí con nosotros, el embajador de Panamá, el embajador de Costa Rica y el embajador de Honduras. Muchas gracias por acompañarnos. Fieles amigos, además amigos de muchas troterías en la región iberoamericana. Muchas gracias por estar acá. A Miguel Álava, también, un saludo muy especial. Y decirles que realmente estamos muy contentos de estar aquí en esta iniciativa de la Universidad de Salamanca, aquí en la Agencia EFE. Nosotros hemos decidido sumarnos al equipo organizador de Startup OLE para el 2019. Así que, Esteban Campero, ¿por dónde estás? Así que cuenten con Esteban. ¡Ataquenlo! También me parece excelente, de verdad, que EFE lance el concurso, el concurso EFE Emprende. La verdad es que los concursos sirven para eso, para movilizar, para ver el talento, para tener más emprendedores. Así que, realmente, fantástico. Bueno, yo estoy muy contenta con esto, pero tengo que reconocer que no estoy sorprendida, ¿no? Porque llevo años viendo crecer el sector de Startups, tanto en este lado del Atlántico como en el otro lado del Atlántico. Yo conozco bien las cifras, el interés que despierta este evento es producto de incontables historias de éxito que vemos salir de los distintos países de la región. Yo creo, realmente, que este sector se ha ido convirtiendo, el sector de Startups, se ha ido convirtiendo poco a poco en una prioridad para los gobiernos de la región. Y yo quiero dar algunos ejemplos de que eso está pasando y contarlo es muy poquitito de la cumbre con respecto a lo que estamos haciendo aquí hoy. Bueno, México, por ejemplo, tiene más de 20 fondos de coinversión, público-privado de capital de riesgo. Y ese modelo después lo siguieron Chile, Argentina y Brasil. La Alianza del Pacífico, que como ustedes saben, es un hito porque acaban de constituir el primer fondo multilateral para de coinversión también. Costa Rica, Colombia, Perú, tienen fondos semilla, fondos que reciben modelos de negocios, de empresarios y empresarias de Startups. Tenemos una red establecida de inversores ángeles y de venture capital. Estamos mejorando en los rankings de hacer negocios. Hace una década, una empresa en la región duraba tres meses. Hoy en muchos de los países que han hecho realmente una reforma, en menos de 24 horas se puede constituir una Startups. En algunos de los países, no en todos, pero ya hay un movimiento en esa dirección. Y este yo creo que es solo el comienzo. Yo creo que hay una dinámica que ha puesto esto en la agenda política de una manera prioritaria y eso está dando resultados. Y tenemos, podríamos hablar de las empresas unicornio que conocemos o de las cosas que están pasando. Hay un estudio ahora que supongo que ustedes han visto y que conocen de Telefónica que dice que la innovación abierta ya es una práctica en 155 multilatinas que se mueven en todo el territorio de América Latina y que ese esfuerzo de estas multilatinas tienen ya en su red 3.000 Startups dentro del modelo de innovación abierta. Así que la inventiva de esta nueva generación yo creo que está llegando como a todos los… tiene ya una capilaridad que no tenía antes, ¿no? Y yo creo que todos estos logros son súper importantes para la región. Yo le decía a los empresarios que en el mundo del mañana no van a ser los peces grandes los que se coman a los chicos, sino los peces rápidos que dejen atrás a los peces lentos, ¿no? Y creo que lograr un ecosistema para que esto sea posible, para que las Startups, el talento, hablaba del conocimiento, el conocimiento, el talento, las ideas, se manifiesten en todas las redes, se convierte en un elemento fundamental para que eso sea así. Yo también quiero hacer mención no solo a los Startups en general, sino a las tartuperas. Ya se dice, ya ese es un sustantivo, ¿no? Bueno, porque solo el 20% de las Startups son Startups de mujeres. Pero yo estoy convencida de que ese número va a crecer, ¿no? Y me parece importante que esa también sea una de nuestras preocupaciones, ¿no? Que los obstáculos que enfrentan muchas de las mujeres para comenzar su empresa, para tener unas Startups, para tener financiamiento, etcétera, sea uno de los temas que conversemos. Pero lo que quiero decirle a las mujeres tartuperas que están aquí con nosotras, es que ustedes son un modelo y una motivación para millones de niñas en la región, que vienen ahí detrás, ¿verdad? Así que tratemos de que eso se fortalezca todavía más. Bueno, y con respecto a nosotros, yo creo que también vale la pena comenzar a unir, articular distintos esfuerzos que se están haciendo para el desarrollo de estos ecosistemas. Hay esfuerzos en distintos ámbitos, ¿no? Sería muy bueno que pudiéramos articular un esfuerzo mucho mayor en ese sentido. Dos minutos para lo de la cumbre. Tuvimos un foro empresarial que comenzó precisamente con una conversación sobre el tema de innovación abierta. Ahí estuvieron distintas empresas de la región y empresas también españolas. Estuvo Telefónica, estuvo INDA, estuvo BBVA, empresas guatemaltecas, centroamericanas y sudamericanas. Ahora, regresamos entonces, fuimos a la declaración de Guatemala, que es la declaración que hacen los presidentes. Entonces, elevamos varios párrafos a conocimiento de los presidentes para que ellos pudieran tomar la decisión en su declaración. Y yo quiero leerles el párrafo que quedó, porque me parece que es fuerte y ya con eso termino. Dicen los presidentes, instamos a impulsar en conjunto con las autoridades responsables de las políticas para las MIPIMES, para las pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas empresas del espacio iberoamericano, las siguientes cosas. A, la innovación, la transformación de la capacidad productiva y digital de las MIPIMES. B, la creación de nuevos marcos normativos para la simplificación, la inclusión financiera y la asociatividad. Es la primera vez que el tema de asociatividad también está incorporado en la declaración. C, el fomento a la creación de empresas de triple impacto social, ambiental y económico, lo que algunos llaman las empresas B, otros la llaman las empresas sociales, etc. D, la formación y asistencia técnica. E, la internacionalización e inserción a través de cadenas regionales de valor. F, el fomento de la empresarialidad femenina y el acceso a recursos productivos y financieros. Yo creo que con eso Iberoamérica redobla su apuesta por un sector fundamental para la economía del futuro y, por tanto, nuestro mandato para los próximos dos años hacia la cumbre de Andorra, pues va a ser dedicarnos mucho a esto. Eventos como este nos aportan la posibilidad de compartir unos días con emprendedores de todo el mundo, con inversores y con especialistas. Estos espacios democratizan la posibilidad de emprender. Por ello, les agradezco una vez más esta iniciativa de la Universidad de Salamanca, el honor que nos hace Startup OLE en tenerlos en su equipo organizador y les reitero nuestro constante apoyo a esta iniciativa tan proveedora. Aún no sabemos cómo será el futuro, pero no me cabe duda que se parece mucho a ustedes. Muchas gracias.